¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Primero que todo quiero agradecerles por estar viendo este video y que por favor le den like y se suscriban a mi canal. En esta ocasión quiero tocar el tema de cómo tocar música para su show de luces y déjenme les muestro el diagrama que tengo en la parte posterior. Básicamente cuando ustedes tocan música tienen únicamente dos opciones. Una de ellas es conectar una bocina o un transmisor FM. El Raspberry Pi viene con un dispositivo de salida, una salida de audio y lo único que tienen que conectar es un cable hacia cualquiera de los dos dispositivos. En mi caso yo escogí utilizar un transmisor FM porque en realidad yo no tengo tráfico a pie y me interesa más que las personas que están pasando en sus vehículos pues puedan sintonizar y escuchar la música directamente en sus vehículos, en sus radios FM. Yo tengo un letreo en la parte externa donde dice qué frecuencia tienen ellos que sintonizar. Ahora este dispositivo FM es un dispositivo de aproximadamente 7 watts y la potencia pues es realmente buena. Yo puedo escuchar la música como a cuatro o cinco cuadras de donde tengo el show que vienen siendo como algunos 500 metros y funciona relativamente muy bien. Es muy fácil de utilizar y pues es una unidad que puede estar al lado del Raspberry Pi y es autosuficiente, ¿verdad? He visto algunas otras personas que utilizan lo que es como un circuito que es el transmisor FM pero no lo encuentro que sea muy muy satisfactorio, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver el siguiente clip donde les muestro cómo están interconectadas estos dispositivos, ¿verdad? Entonces por favor quédense conmigo. Muy bien, pues aquí tenemos los dispositivos. Este es el Raspberry Pi que está corriendo el Falcon Player, ustedes ya lo conocen y tiene una salida de audio en este lado y tenemos el transmisor FM. Por el momento está apagado, lo voy a encender. Entonces de entrada podemos ver que está transmitiendo en el 101.5. Esa fue la frecuencia que yo escogí y tiene la entrada de audio, su volumen, tiene entrada de micrófono y su volumen y tiene estos dos botones de más y menos y con estos cambiamos la frecuencia. Simplemente lo primimos y está cambiando la frecuencia. Entonces ustedes tienen que escoger una frecuencia que no esté ocupada en su zona y que no esté muy junta a otras frecuencias, ¿verdad? Entonces vamos a tocar música ahora. Para eso vamos a utilizar este cable macho de audio. Lo vamos a conectar en el Raspberry Pi en la salida. Y tengo aquí una bocina y voy a conectarlo a la entrada de audio. y vamos a tocar música. Entonces voy a seleccionar mi playlist de Christmas 2019, Rockin' Around y tocamos la música. Y ahí tenemos. Bien, ahora, bueno, ustedes pueden tener la bocina en una de sus ventanas, ¿verdad? Tocando la música hacia afuera o pues simplemente conectamos este ahora a la salida, a la entrada de audio de nuestro transmisor FM, ¿verdad? Y ahora voy a tocar música de nuevo y vamos a ir a listo. Ahí está transmitiendo ya. Entonces ahora vamos a salir y vamos a un vehículo y vamos a comprobar que en esta frecuencia 101.5 yo puedo escuchar la música. Entonces vamos a ver eso. Muy bien, estamos en el vehículo. Entonces voy a encender la radio. Yo ya la tengo programada en el botón número cero de mi estéreo. Muy bien, pues ahí lo tienen. Es una configuración relativamente muy sencilla. Entonces les agradezco mucho que hayan visto este video. Por favor, les agradezco que den like y que por favor se suscriban a mi canal, ya que voy a estar subiendo más videos pronto y estoy seguro que les va a ser de mucho interés. Muchas gracias.